Música Se intonează imunul național a României Música 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 Pane loc, oficierea serviciului religios, condus de pretoierul de Caracal, vântorul Mihai! ¡Gracias! 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 Amin. Are loc ceremonialul depuneri de coroane de flori. Amin. 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 Gracias por ver el vídeo. Se depone o coroana de fort de parte a Batalionului 325 Archerieria Lutis. Se depone o coroana de fort de parte a Batalionului 125 Archerieria Lutis. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 Se depune o coronă de fort din partea Clubului Parasotistilor Militari. ¡Veas! Acum avev出 un opo. ¡Veas! ¡A espérato! ¡No se vedea! ¡Si! ¡Patata! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.